Llamo mucho la atención, Patricia, que estas cosas se permitan, que estas cosas, que se espere. Llama mucho la atención que hoy la comunidad, ustedes se organizen, que están muy bien, pero que tengamos que llegar a estos extremos cuando se tiene que ser antes. Se supone que debe haber existido, como se dice, esta consulta. Debe haber habido consulta, debe haber habido... A ver, ¿cuál es la población que está en los alrededores? ¿Cuál es el impacto ambiental? O sea, no se hizo absolutamente nada, Patricia. No, no hubo consulta. De hecho, en el 2018, cuando se pide la comunidad, las comunidades piden la revisión de la resolución, pidieron primero que se revise el acaparamiento que acabo de mencionar de agua que otorgó a Hidrotambo. Luego, que se revise porque se entregó esta resolución sin consulta a las comunidades. Que se revise además el impacto que puede significar al caudal ecológico y que vemos que significa el caudal ecológico mínimo del río para la subsistencia. Y también que se revise porque está causando como estos graves impactos de la hidroeléctrica, porque además es una construcción inestable y peligrosa. Entonces, en efecto, las comunidades se opusieron desde el inicio a la construcción de la hidroeléctrica y esto le significó a estas personas que se opusieron, de hecho, procesos penales en contra de ellos. Fueron hostigadas y criminalizadas. Uno de los dirigentes de la comunidad tuvo más de 50 procesos penales en su contra por varios delitos comunes, justamente por resistir frente a esta actividad. Pero lo más significativo, una de las cosas significativas que quiero mencionar es que a pesar de esta oposición, el ministerio, en ese entonces, en agua y en el ministerio ambiente, no escucharon, digamos, a las comunidades. Y fue una entrada abusiva por parte de la empresa hidroeléctrica. Y también es abusiva porque se configuran, digamos, varias condiciones. Uno es Bolívar. Colombia es una provincia en la que existe muchísimo vínculo, ¿no?, entre las empresas que producen y generan recursos con las funciones de control, sobre todo. No es casual, digamos, que ahora y recién en el 2019 se emite una resolución que corrige el error del ministerio ambiente, porque esto ha ocurrido durante varios años. Recordemos que ya en el 2015 murieron tres personas a causa del desbordamiento del río por la construcción antitécnica de la obra de infraestructura y recién en el 2019, después de presionar bastante, después de que varias organizaciones de derechos humanos hayamos apoyado la voz de las comunidades, después de haber presentado una acción de protección que se perdió, se perdió en el pacto, ¿no?, en su territorio, en el territorio político de la empresa. A pesar de todo, después de varias luchas, varios años de luchas, estamos en un momento en que, además, luego de todo este transitar, se puede imaginar todo el tiempo, esfuerzo, dinero y recursos que le significa a la gente el tener que luchar contra una empresa, de gente que además es campesina y que vive de la tierra, que vive del agua, que es necesaria para su subsistente. Después de todo esto hay una resolución y esta resolución no se cumple desde el 2019. Entonces, además de todo, el Estado reconoce su error, trata de corregir con una resolución, pero no hace cumplir su propia resolución. Es un papel. Y justamente ahora estamos solicitando propósito de que el Estado hace caso omiso y al cumplimiento de la resolución, a exigir el cumplimiento de la resolución, más bien dicho. Claro. Por esto que está ocurriendo, nosotras acompañamos a las comunidades en la presentación de una, se llama, es otra acción administrativa, que lo que busca es revertir la autorización de Sudáhuatl. Quiere decir, que ya se deje sin efecto el permiso que le dieron a la empresa para poder funcionar. Porque en efecto la ley de recursos hídricos establece como una de las posibilidades para que esto ocurra, el que si una empresa viola una resolución o sus obligaciones contractuales, sus obligaciones legales, se puede pedir la reversión de la autorización. En ese momento estamos. Y esto es lo más significativo quizás del mensaje que quiero dar. En ese momento estamos. Le corresponde al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Ahora, en este proceso administrativo que ya empezamos y que nos costó un año casi para que empiece, porque no había una voluntad política del Ministerio, ahora que estamos ya en este proceso le exigimos, como Organizaciones de Derechos Humanos que acompañamos, que llegue, digamos, al fin del proceso administrativo, conociendo y reconociendo la vulneración de derechos que ha significado y que se aplique nada más que la norma. Claro. Querimos que se aplique la ley, que se, hay un, a ver, y ahí es súper también importante decir que hay un informe del ARCA, que es la Autoridad de Control del Agua. En este informe del ARCA hay dos informes, de hecho, el último verifica incumplimiento tras incumplimiento de la empresa. Y eso ha significado la posibilidad, además, de pedir esto que le comento, que es la reversión de la autorización de suerte de agua. Entonces, ya no hace falta nada. La Autoridad del Agua ya verificó el incumplimiento. Hay una resolución en firme que tiene que cumplirse. Hay un proceso administrativo en marcha para que se revierta la autorización de uso de agua. No, no queda nada más legalmente por hacer. No, no queda nada más legalmente por hacer.